Este va a ser el mejor día de hoy ¡Vamos! Confiamos, 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 vamos ¡Joder, vamos a humillar! Vamos al escenarios ¡Vamos! 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 ¡No te quieres darme lo creo! ¡Voooo! ¡Vooo! ¡Dobles! 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 ¡Es que esto es la polla, tío! ¡Es que esto es la polla, tío! ¡Es que esto es la polla, tío! ¡Es que esto es la polla! ¡Polla! ¡Este juego me sube los cojones! ¡No me jodas, tío! ¡Y rompí el puto mando ya! ¡Tiramos por todos los chilenos, por todos los chilenos, por todos los chilenos, por todos los chilenos! ¡No! ¡Se la saca! ¡Un mac4 de compenetración! ¡Os la dedico, chavales! ¡A todos los chilenos que tenéis ahí Alex y Danchez! ¡Woohoo! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! 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 ¡Nada más y nada menos que los más rápidos y más furiosos del FIFA Ultimate Team! ¡Ahí tenéis a Oduro! ¡A Boli! ¡Tenéis a Manet! ¡Tenéis a... ¡Equipado, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡No me lo creo! ¡No es que no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Tengo que mantener ese resultado, ser conscientes de que vamos ganando 3-1 a jugadores como Cristiano y todo ese tipo de la semana para hacer la reutilación ¡Este juego de Bruin! ¡Vamos! 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 Este jugador lo iba a comprar, tenía muchas ganas de probarlo pero no estaba en el mercado, así que ahí lo... ¡Vamos a bobeyant! ¡Vamos a bobeyant! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo eres, oíste guapo eres! ¡Sí, joder! Sí, cabales, sí, sí señor, sorry tío, a ver cuánto cuesta, a ver cuánto cuesta, que se me caigo para atrás tío, cuánto cuesta, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si de verdad me gana, ¿vale? ¿vale? Si estáis viendo en vuestras pantallas nada más y nada menos que llega por fin los cuartos de final del Fatal chavales, vámonos, seto centro, vamos, sí que funciona, 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 joder, sí, no, No llega, no llega, me cago en todo tío, ¿cómo coño pueden entrar? Que yo los utilizo también, pero es que parecen gilipollas los porteros tío, no, 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 joder, cago en la puta, jodí la puta cámara, jodí todo, es que qué puta mierda de peralti es eso, por Dios, no me tocar los huevos, qué mierda es eso, qué mierda es eso, tío, si le doy el puto cuadrado, jodí todo tío, la puta cámara, jodí todo, Vamos, vamos EL CASIQUIA ¡Joder, sí, sí! ¡P angular, consumedo! ¡Bien, estáis acompañada, suena, suena, ese puto juego, le tiran al palo corto siempre! Está siendo complicado, porque tú gustas el mundo lo super built bien, ya veis que no es tan cojo como la... O bien llega a pasar eso, tío, vamos, por favor, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, joder, no es tan cojo como la gente dice, quiera, os lo dije, joder, necesitamos un puto gole ¡Vámonos! ¡ playful, lul! Vamos, 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 vamos Es que está impecable, está Nando y Company impecable Pero enti ¡Paso de coña, hostia! ¡Paso de coña! ¡Te me estás jodiendo, tío! ¡Qué mierda es eso! ¡Qué puta peste, en serio, eh! ¿Qué hablas? ¡Echaz falta! ¡Tenis, jelipollas! ¡Tenis! ¿Estás tonto, qué? ¡Tenis! ¡Toma el té, pudo! ¡Ojo, como un buen día! ¡Ay, sí, es más sencillo que hable! ¡Ojo! ¡Se me agataba a Cristo Cruz Militaura! ¡Cristocruz Militaura! ¡Esto me voy a estar aquí! ¡Qué asco, tío! ¡Aaah! ¡Y mis defensas! ¡De vacaciones! ¡No de putas vacaciones! ¡Cuchidos! ¡Hostia! ¡Ups! ¡Puta! ¡Joder! ¡Y mierda! ¡Hostia! ¡Casi me marco en propio por hacer gilipollas, tío! ¡Vamos, qué tal! ¡Acoño! ¡Vale, sí, hombre! ¡Hace una chilena para despejar lo que me faltaba! ¡Pero, es que esto! ¡Es que esto! ¡Es que esto! ¡Es insoportable este juego! ¡Por Dios, tío! ¡Que tengo que hacer 50 penaltis porque la partida es que esto es la polla, tío! ¡Otro penalti! ¡Otro! ¡Es que esto es la hostia, tío! ¡Pues vale! ¡Joder, macho! ¡Es que me pasa a mí siempre, tíos! Pero si yo estoy defendiendo con el otro jugador, es joder, que hago la presión Y la máquina va a decir, hostia, pues vamos a hacerle penalti ¡No me jodas, no me jodas, joder! ¡Es que me cabrea la hostia este puto juego, tío! Ya vamos y ya arrancamos Hay que calentar bien, vamos a sacar algo fuerte ¿Pillada? Bueno, da igual, le damos así ¡Se abre el...! ¡No me toquen los huevos, tío! ¡Hostia, puto timo de iSport! ¡Venga, hombre, otra vez! ¡Joder, siempre me pasa a mí, mira! ¡Menuda puta mierda, hijos de puta! ¡No me jodas, tío! ¡Qué puto timo, hostia! ¡Qué puto timo! Vamos allá, estoy hasta los cojones de iSport, os juro, ¿eh? ¡Segundo sobre, vamos allá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, Dios! ¡No me toquen los huevos, tío! ¡No me toquen los huevos, tío! ¡No me toquen los huevos, tío! ¡Te quiero cosí, tío! ¡Os quiero, joder! ¡Ahí lo tenéis! ¡Esa es la recompensa de abrir un sobre de mierda! ¡Y que nos toque mierda! ¡Que nos toque mierda, no! ¡Que nos toque mierda, no! ¡Que nos quemaron, sebolle! ¡Ya lo viste y estaba cabreado con él! ¡Pero ahora sí que ahora ya los quiero traer! ¡Nos vamos a vamos a bamear! ¡A bamear ese despacho perfecto! ¡Tire! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, jajajaja! ¡Caballito, regala! Fuera de juego... ¿Y cómo me dejan tanto tiempo celebrarlo, tío? Madre mía la que se va a reír el puto pumusco, hostia. ¡Qué madre que he dado! ¡Me cago en Dios! ¡Y el portero que hace así, el cabraleta, pa' atrás! ¿Quién se cree este puto gol? ¿Quién se lo cree? ¿Quién se cree este gol, tío? O sea, mi portero es un normal perdido, es un normal. Despeja el balón y va a la cámara lenta pa' atrás, ¡no te jode! Es que no hace falta ser muy listo para tirar desde el medio del campo cuando tu portero hace eso. ¡El puto rey, eh! ¡El puto rey, eh! ¡El puto rey! ¡Esmera! 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 ¿Y os arriesguéis mucho lucho? ¡Mi puto rey! Otra. ¡Va! ¡Ordra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? Bueno, entonces, ¿qué te quedas más? No se lo he hecho Así es por el mejor mago que viene a vivir No, Cristobal, no lo puedo decir Eh, 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 eh Oye, me estás mirando el ojo Me estás... en la piel me queda... ¡Es roto! 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 No sé qué iba a hacer Pero bueno Espero que os haya gustado, chicos ¡Ah! ¡Oh, joder! ¡Ah! ¡Oh, joder! ¡Me entro los ojos, joder! ¡Me entro los ojos! ¡Para, para! ¿Qué? ¡Mi madre me va a matar! ¡Para! ¡Me entro los putos ojos! ¡Lad! ¡Me entro los ojos, joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, chavales! ¡Me cuento! ¡Esto me fue de aquí! ¡Es que no me da reír! ¡Es que no me da reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que no me da reír! ¡Bueno, chavales! ¡Es que fue el mejor para comer de mi vida! ¡Es que no me da reír! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para un dios! ¡Para un dios! ¡Para un dios! ¡Para un dios! ¡Hostia, ya! ¡Estoy hasta los putos huevos, tío! Tito, espero que me de suerte. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Convojo aquí a dios todopoderosos. ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en la mierda que me tocó todo, tío! ¡Nada, chaval! ¡Cien mil putas monedas a la puta basura! ¡Es que esta semana estoy hasta los cojones de los sobres! ¡Es que nada, tío! ¡No hay ni uno! ¡Uff! ¡Venga, este sí que es el mío! ¡Este sí que es el mío, chavales! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ábrete! ¡Saludas, Natalie Breivovich con tu carita! ¡Esto es troll! ¡Esto es troll, tío! El único que se puede bander es con Cien, tío. El resto, nada, tío. Nos la jugamos. El último sobre. El último sobre de este vídeo. Espero que aquí toque algo, por favor. Aunque sea que nos toque un puto Cristiano Ronaldo. Aquí corto un party y dale en play. ¡Vamos allá! ¡Pirlo de mierda, me cago! ¡Pirlo de mierda, me cago! ¡Dios! ¡A tomar por culo el vídeo! ¡Ah! ¡Judí la mierda! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Es que me está tocando en puta mierda, tío! ¡Me está tocando en puta mierda! ¡Me tocó mierda todo! ¡A tomar por culo el vídeo! Vuelve el loco del FIFA Street sobre un beat recateo. Era pobre hasta que vi tus vídeos y aprendí el tradeo. Ahora me veo y creo que soy como Leonardo DiCaprio. Una sopa de queso y me termino tu plato. En serio, el partner me dio un son y esperia. Y a ti te ha dado el pase para ir al club de la comedia. Mi verdad es a medias, pongo FIFA mi fragancia. No necesitas traje pa' mostrarnos tu elegancia. ¿Quieres tradeos? Tobal. ¿Quieres chistes buenos? Mmm... Tobal. ¿Le falta queso a tu vida? Tobal. ¿Quieres vestir a la moda? Tobal. ¿Quieres ser mejor persona? Tobal. ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal. Bienvenidos a la granja que assigné a tuصología Palenado Ch Adventista. Cbrageotas. 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 Tanta piedras.